Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de dos agentes patógenos, Legionella y Clipsena. Comenzaremos hablando de la Legionella. En el verano de 1976, la atención pública se centró en un brote de neumonía grave, que causó un gran número de muertes en los miembros de la American Legion. Esto ocurrió en el estado de Filadelfia. Se aisló por primera vez este vacilo, el cual no se tenía conocimiento. No se había identificado anteriormente debido a que se tiñe mal con los colorantes convencionales y no crece en los medios de cultivo empleados habitualmente. La familia Legionella Zai se compone de cuatro géneros, del cual el más importante es Legionella, que incluye 53 especies y 3 no especies. Aproximadamente la mitad de estas especies se han implicado en las enfermedades humanas, mientras que las restantes se encuentran en el medio ambiente. Legionella neumofilia es responsable del 90% de todas las infecciones. Epidemiología. Esta bacteria produce infecciones esporádicas, epidémicas y notocomieles. Se encuentra con frecuencia en los reservorios naturales de agua, torres de refrigeración, condensadores y conducción de agua. Se calcula que cada año se producen entre 10.000 y 20.000 casos de infecciones en Estados Unidos. Los pacientes con alto riesgo de padecer la enfermedad sintomáticas son aquellos con afectación de la función pulmonar o con una disminución de la inmunidad celular. Morbofisiología de la gente causal. Es un vacilo gram negativo, fino, pleomorfo y no fermentador. Se teñe débilmente con los reactivos habituales. Exigente desde el punto de vista nutricional. Necesita de la enzima L-cisteína y su crecimiento se favorece con sales de hierro. Es capaz de replicarse en los macrófagos alveolares. La patogenia mediante endotoxinas produce procesos bronquionomónicos que afectan a los lóbulos inferiores. Posteriormente desencadena pleuritis serofibrinosa. Ataca principalmente las células alveolares descamadas y genera difibrosis. Es difícil visualizar a la legionela con la tensión gram. Se sugiere una tensión de plata. Aquí podemos ver cómo es la microscopía electrónica de una legionela. Dentro de las principales manifestaciones clínicas encontraremos cefalea. Ataca el estado general. Fiebre, escalofríos, dolor pleural, taquicardia, hipotensión y sonidos estreatores al ocultar los pulmones. El diagnóstico es clínico epidemiológico. Solicitaremos radiografía de tórax posterior al anterior. En la cual visualizaremos forma de virio esmerilado. En los laboratorios solicitaremos transaminasa y otras enzimas. Para su diagnóstico es bienestar solicitar serología. El cultivo es de forma GVPC. Encontraremos distintas complicaciones en la legionela. Por ejemplo, la vasculitis, fibrosis intestinal en caso de neumonías avanzadas y pachypleuritis. La legionela se trata con eritromicina, una dosis de 500 miligramos a 1 gramo bioral, cada 6 horas durante 3 semanas. Es momento de hablar de la clipsel. Conocido también como vacilo de Friedlander, es un agente causal común de neumonía grave nosocomial, es decir, se presenta principalmente en áreas hospitalarias. Tiende a formar abscesos y necrosis pulmonar. Son especialmente susceptibles los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, neonatos, pacientes con EPOV, diabetes mellitus o alcohólicos. Morfisiología es un dipoblacilogram negativo, aerobio faculativo, encapsulado, no móvil y no genera espolas. Aquí podemos ver la micrografía de la clipsela neumonía. Esta se apresenta en la membrana pulmonar. Podemos visualizar que hay gránulos en las células presentes. Patogenia afecta principalmente al lóbulo superior, genera un exudado café rojizo, tiende a generar necrosis, abscesos múltiples e irregulares y fibrosis pulmonar con el tiempo. En cuanto a los principales síntomas encontraremos fibra alta, escalofríos, dos productiva, café rojizo con el color del esputo, cianosis intensa, la quimnea, llega a producir cavidades y su resolución es lenta. Dentro de los hallazgos radiológicos encontraremos cavitaciones y abscesos. El diagnóstico es clínico. Solicitaremos radiografía posterior anterior de tórax, cultivo agar nutritivo y notaremos en nuestros estudios de laboratorio otras amenazas elevadas y bilirubinas elevadas. Trataremos a la clepsela con fitamicina de 5 a 6 miligramos por kilo de pesos, repartido en 3 dosis. Con esto concluimos el tema del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Les pido por favor que se suscriban al canal, comenten el video y me regalen un like. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.